Aplausos Aplausos ¿Por qué no matas el hielo de este invierno? Este hondo amor de mi vida Para el corazón tan yerto es como flor Quédese abierto sobre el dolor de una herida A veces pienso olvidarte, matar esta pasión tierna Pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte sin tu amor En noche eterna, amor Celestial, arde en ti, a fuego santo de ideal Eres la tortura mía, pero eres también fanal Sin ti la vida sería una realidad Como el manto de agua oscura, copa del cielo Mi fulgor, la amargura, idolatra tu dulzor En la noche de mi pena, contra un hombre de tu encanto Mira que te quiero tanto Y morena